Buenas a todos mi nombre es Abraham Requena y actualmente estoy trabajando como Data Scientist y bien hoy estoy aquí para hablaros un poquito de la Daily Scrum que es una reunión diaria que existe en la metodología Scrum y que creo que tiene bastante importancia en el desarrollo completo del proyecto. Entonces bueno ¿qué es esa Daily Scrum? Pues va a ser una reunión diaria y muy breve no debe superar nunca los 15 minutos que vamos a tener todos los miembros del equipo y que básicamente para lo que sirve es para saber cómo va cada miembro del equipo. Entonces es habitual que esta reunión se alargue muchísimo o se hablen temas que no tocan etcétera y bueno me gustaría dejar algunos consejos, algunas cosas bastante claras en ese sentido. Entonces la Daily Scrum está enfocada o está pensada principalmente para responder a tres preguntas. Cada miembro del equipo tiene que responder a tres preguntas que sería ¿qué es lo que hiciste ayer? ¿qué es lo que he hecho ayer? ¿qué es lo que voy a hacer hoy? y si he tenido algún tipo de problema durante el desarrollo, si tengo algún problema ¿vale? Esas son las tres cosas que debe de decir cada miembro del equipo. Si tenemos que un equipo de Scrum va a estar entre 3 y 9 personas pues en 15 minutos da tiempo más que suficiente para contar simplemente eso. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Bueno que cuando estamos en la Daily Scrum y alguien plantea un problema pues ahora ya empezamos a intentar solucionar el problema, el Product Owner dice que eso ya no es así y que hay que hacerlo de otra manera. Total que la reunión se va alargando y al final estamos allí una hora y media y dándole vueltas a lo mismo. Entonces ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno si ocurre algo así lo ideal es no paramos la reunión a los 15 minutos cuando cada uno ha dicho esas cosas y ya luego fijaremos o agendaremos otra reunión más adelante para hablar de lo que toque. Pero la Daily Scrum es la Daily Scrum y lo único que se debe de hacer es eso ¿de acuerdo? Algunos consejos más. Bueno realizarla siempre en el mismo lugar ¿vale? Para que el equipo esté habituado a realizarlo y demás y normalmente se realiza delante del tablero Kanban, del panel Kanban para poder ver cada uno el avance de cada uno de los compañeros. Se suele realizar a la misma hora todos los días. Podemos decir pues todos los días a las nueve y media de la mañana es la Daily Scrum de 15 minutos. Solo 15 minutos. Luego está moderada o debe de estar moderada por el Scrum Master, es decir el Scrum Master es el que debe de preguntar a cada uno de los miembros del equipo cómo ha ido a esa reunión y actuar en consecuencia y luego pues hablar con él y decirle bueno pues este problema puedes hacer esto o creo que esta tarea debe de ir más rápida o bueno ya hablar con cada uno de los miembros del equipo. Luego debe de estar también o es aconsejable que esté todo el equipo porque hay veces que no está el equipo completo y al final pues no se enteran de lo que la gente que no va no se entera de cómo va el proyecto y lo ideal es que todo el mundo esté bastante enterado de cómo va todo. Entonces también eso es interesante. Y luego ya eso que comento de enfocarnos únicamente en responder a esas tres preguntas. Principalmente es enfocarnos a esas tres preguntas. Bueno y hacemos algo más en la Daily Meeting. Bueno en la Daily Meeting también podemos hacer esto. podemos modificar el gráfico de avance del proyecto. Esto es un gráfico que nos va a mostrar cómo va cómo va nuestro avance y cuándo finalizaremos nuestro sprint. Entonces en esta reunión podemos tener como entrada la pila del sprint y el gráfico de avance junto con el avance de cada miembro y os un ejemplo. Por ejemplo yo tengo una tarea asignada de duración siete horas. Pues ahora cuando yo llegue mañana a mi Daily Scrum le digo a mi Scrum Master pues ayer estuve haciendo la tarea que tengo asignada de siete horas. Para hoy quiero acabar esa tarea y no me he encontrado ningún problema. Y mi Scrum Master me puede decir bueno y para hoy cuánta es la estimación que tiene. Y yo le digo pues de las siete horas que me están reflejando en ese gráfico de avance o en ese breakdown. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los resultados? Bueno pues el resultado es ese. El gráfico de avance actualizado y la identificación de posibles problemas. No la solución de posibles problemas sino la identificación para que luego podamos agendar una nueva reunión para solucionar esos problemas. Bien en resumen para resumir una reunión diaria. ¿Vale? Que no puede durar más de 15 minutos. Que se debe realizar siempre en el mismo lugar y a la misma hora. Que debe estar moderada por el Scrum Master. Que deben de asistir todos los miembros del equipo. Y que debe dar respuesta a estas tres preguntas que veis en la diapositiva. ¿Qué hice ayer? ¿Qué he hecho hoy? Y si he tenido algún tipo de problema. Y ya por último con esos datos actualizamos nuestro gráfico de avance y punto. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es todo. Si queréis, si estás interesado y queréis saber más, podéis hacer clic en este enlace que tengo aquí.